Hola, charpes, ¿cómo va? Soy Chuluneo y estamos andando a Project Zero Maiden of Blackwater. Vaya te la tío ya ves, este es un juego de aventuras de terror con protagonistas femenino y violento que salió para la Wii U en 2014, pero que ahora por fin, gracias a Koei Tembo, que le ha dado en la boquita a Nintendo, ha salido en multiplataforma, es decir, ha salido para consola, ha salido para ordenador y lo vamos a poder disfrutar un ratito aquí todos juntos en el canal gracias a los chicos y a las chicas de comedia, así que de verdad, muchas gracias y os voy a contar un poquito de qué va este Project Zero, Fatal Frame, el proyecto la saca Project Zero, que es uno de los juegos que más me gusta, está sacada una maravilla. Dice, Fatal Frame Project Zero Maiden of Blackwater llega a multiplataforma por primera vez para celebrar el 20 aniversario de la serie de terror y aventura Project Zero. Dice, historia, en el Monte Ikami se consideraba antaño un lugar de gran fuerza espiritual, en él se desarrolló una religión única con creencias costumbres basadas en la adoración del agua como deidad, y se dice que ha sido escenario de un gran número de incidentes macabros, fenómenos inexplicables. Esta historia entrelazada llena de misterios sigue la protagonista, Yuri Kosukata, Miyu Hinasaki y Ren Hojo, mientras exploran el siniestro Monte Ikami en el lugar al que mucha gente acude para morir y los secretos que encierran. Ahora, cuando se refieren al Monte Ikami, se refieren como si fuese el bosque de Okigahara de Japón. En Japoneses muchas personas van allí a suicidarse. Y como digo, este nuevo progresero le tenía muchísimas ganas, tío. Muchísimas, muchísimas ganas. Y de verdad, muchas gracias a los chicos de Comedia y también a Koi Tecmo por haberle dado en la boquita a Nintendo, tío, con la mierda de la licencia y su puta madre. Ahí Koi se las ha aportado. Y las vamos a poner un ratito aquí todos juntos en el canal, tío, este progresero, así que del tirón. Presiona con un botón o presiona un botón, espérate. Y si este juego es una afición, cualquier parecido con la realidad, lo de siempre. Prólogo. Lurking in the Deep. Mew Hinasaki. Siguiente. Spirit Away, en la vecindad del Monte Ikami. Una chica, Mew Hinasaki, se despertó, encontróse a sí misma, tal. La putada es que está en inglés, no ha llegado en español. Pero vamos, la versión de Wii U tampoco llegó en español. Estaba también en inglés. A ver. Por si no lo recordáis, este juego lo pasamos en el canal para la Wii U. Pero tío, esto hay que jugarlo en Play, ¿sabes? Esto hay que jugarlo en Play, no me jodas. Y la putada es que no va a salir en formato físico en occidente, solo va a salir en formato digital. Si lo quieres pillar en formato físico, tienes que pillarlo en alguna página de Asia, esa es la putada. Pero bueno. Me ve oscuro Katakaga. Igual le tendría que haber subido un poquito más el brillo. Esta creo que era la amiga que desaparecía. Se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy bien, tío, por fin. Eso sí, el Pro de 04 no llega a salir de Japón, ¿eh? El Pro de 04 lo tengo ahí importado de Japón. Para poderlo jugar en la Wii, pero no llega a salir nunca de Japón. Yo me he jugado todo a los Pro de 0, todo. Todo, me encantan, tío. Terror japonés. Chicas anime guapas. Lo tiene todo, tío. Completísimo, guata mierda. Está genial. Porque no sé yo si habrá venido también con los uniformes de Japón. Es decir, con los bikinis. No sé yo si habrá venido con los bikinis. Es que no veo nada, chiquito. Y está tan oscuro que no veo nada, tío. Yo por lo menos en mi pantalla no veo nada. Y espera la empezada. Había un montón de pavas con las tetas ahí. Sí, tenemos que salir de aquí. Para mirar alrededor. Hay que salir por la puerta. Mira, me ha pillado una. Pero si no me deja, no me puedo pirar. Sí, sí. Lo que tengo que hacer es moverme. Con los fantasmas de las tetas. Madre mía. Ya está. Tenemos que encontrar una forma de salir de aquí. Con el E2 podemos correr. Hay una lúa al final del corredor. Si hay alguna manera de salir de aquí. Me persiguen, me persiguen, tío. Me persiguen los fantasmas con pecho. Yo me quedaba, ¿sabes lo que te digo? Si no me va a hacer nada malo. Llegamos a la puerta. Como sea de 2014, la verdad es que han hecho un buen port, eh. Se ve muy bien. Es que Nintendo es muy exclusiva, tío. Nintendo, no sé por qué, no innova, tío. No innova. No innova, no... Siempre está con lo mismo, ¿sabes? Siempre está con Mario, Cerdas, Pokémon. No apuesta por cosas nuevas, tío. La mover atrás. Pero por ahí no puedo pasar. Están los fantasmas de las pechugas, nada. Así que no podemos... No puedo pasar por ahí. Esto es una excusa. Si la habéis jugado el de la Wii U, esto es una excusa para volverla a jugar otra vez, tío. En consola de NetGen, ¿sabes lo que te digo? La verdad es que se ve muy bien. Se llena todo de agua negra. Esa era invencible. A ver, eso no podíamos meternos. A ver, eso teníamos que huir. Por huevo. No vete, vete atrás. Sí, sí. Es que no veo. Estamos oscuros, tío. Entramos aquí. Esto era una movida con los pozos, con el rollo del agua. Había un montón de cosas. Y eso todavía no hemos encontrado la cámara oscura para hacer fotos a los fantasmas. Espérate que la encontremos, ¿sabes? Ahí se me ha liado la tangana. Creo que porque muestren la cinemática no va a pasar nada, coño. Es que las quiero ver. Bueno, joder. Además son de motor de juego. Está llenando todo de agua, tío. Está muy guapo. Está muy guay. Lo típico. Un montón de pelos negros largos. Sí, yo creo que en la versión japonés yo recuerdo que estaba con bikini. Muchos japoneses que somos así. La versión occidental, la que llegó a Europa. Pusieron un traje de la princesa de Cerda y del Metroid. Del Samu Aran, ¿sabes? Igualito. Deja de mierda ahí por un bikini, coño. No, 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 no. Quede su llanto para ayudar dentro del Sena, encima de la montaña. Recuerdo que había dos finales. Uno era bueno y uno era malo. Nosotros creo que pudimos sacar el bueno. Y pasar la historia. Está el bosque de Kigahara, tío. Está el bosque de Kigahara. Hay que estarle huevo para entrar ahí, ¿eh? Si estuviese en Japón y estoy cerca, no sé yo si... Sí, niebla, pero... Proycero. Maiden of Blackwater. Lo que pasa es que en Estados Unidos creo que se llama Fatal Frame. En Europa se llama Proycero. A mí me gusta más llamarlo Proycero. First Drop, Amanity Trace. Yuriko Tsukata. ¿Oiga? Estado Reading, los residentes de la villa, en los pies del Monte Ikami. Han pasado mucho tal... Bien, tenemos que ir a buscarla, ya está. Básicamente. Tenemos que ir a buscar a nuestra amiga y ya está, que se ha perdido en el... En el Monte Ikami. Estaba asustado de la muerte. Pero no puedo llorar. Perdón, desde 2014, 2021, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 7 años, ¿sabes? 7 años sin sacar un Proycero. Y lo que han hecho es sacar el port multiplataforma para Play, ¿sabes? Al final estoy sola. Me sacan el Proycero 6 porque esta franquicia... Tiene un mogollón de seguidores. Yo me incluyo, ¿eh? Me encanta el Proycero. Lo tengo todo. Lo tengo todo al Proycero. Yuri. Recuerdo que los controles de la Wii U con el tema de la cámara oscura eran complicados. Ahora aquí en Play no sé yo cómo serán. Toma esto. He puesto la pose en japonés porque me gusta más en japonés, ¿eh? Lo tiene pose en inglés. Esta es la cámara oscura. Con ella puedes verlo que no se ve a simple vista. Te ayudará a encontrar tal. Esta es tu oportunidad, tu primer caso. Cámara oscura. Estoy seguro de que lo harás bien. Ya me he aprendido a usar la cámara oscura más o menos. Por muerte en fotografía. Esto es un token que te ayudará a encontrar lo que estás buscando. Sí que son grandes las chicas, ¿no? A ver. Podemos correr. Notas actualizadas. Por muerte en fotografía no es una fotografía normal. Está tomada... Ren está aquí. Creo que había un fantasma, tío. Hay fantasmas de mano. La película del 7 no se gasta. Es infinito. Lo que pasa es que se ha quitado muy poco los fantasmas. Vamos por aquí. Ven. ¡Oh! Está en el primer combate con un fantasma. Se va a liar. Se va a liar. Qué guapas son las japonesas, tío. Por lo menos las japonesas que salen en los videojuegos y los animes son... ¡Maravilla! ¡Se va a tirar! ¡Cabe un fantasma! ¡Y Soka! Soka nos asusta. ¡Seguimos! Yuri, espera. Puedo sentir algo. En el modo trail. Ah, para seguir el camino, ¿no? En el modo trail. Para mostrarle el camino. Tenemos que ir para allá. Esto es un tutorial para aprender un poco los controles del juego. ¡Mantan más! Bien. ¡Hombre colgado! ¡Hombre ahorcado! Lo tengo. Eso da punto. Revelamos con la fotografía de un diario y a ver qué coño es. Y aparece, ¿sabes lo que te digo? Es buenísimo. Esto es por lo que vinimos. No deberíamos estar aquí mucho tiempo. No deberíamos volver antes de que oscurezca. Sí. Yo no me quedaría mucho rato aquí, la verdad. Deja el lugar. Vámonos. Yo recuerdo que me parece que antes de irnos vamos a tener combate. Yuri. Cuando los objetos quizás no sea fácil. Simplemente en la sombra. ¡Eh! ¡Había un tío ahí! ¡Mierda! ¡Has aparecido! El papo no lo va a dejar salir tan fácilmente, ¿sabes lo que te digo? Vamos a tener combate, sí o sí. ¡Muchas veces! A muchos fantasmas había que dejárselos. A muchos fantasmas había que dejárselos porque si no te quedabas sin carrete. Te quedabas sin película. ¡No me dan miedo! ¡No me dan miedo, tío! Desde el Prodicer 1. Con la cámara oscura. He desaparecido un mogollón de fantasmas. Nada, nada. Nos enfrentamos a ti y no hay problema. No hay mucho, mucho daño ahí. ¡Ahora! ¡Hil! ¡Hil! Hay que salir todos los puntos. ¡Ahora! ¡No! ¡Es duro el papo, eh! ¡O otros son más! Pero con esta película tampoco se puede hacer gran cosa. Es la película básica que nunca se acaba. Y le da un abrazote por haberla salvado. Lo siento. ¡Komenasai! No debería haberte traído aquí. ¡Komenasai! Estoy sola. ¡Hitorita! 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 Forma cinemática de los cultos Es que se os mola el folclore japonés Y el anime Y los fantasmas y demás Este juego lo vaya a pasar de puta madre La verdad, recuerdo que a ese chaval Lo obligaban a hacer un ritual Y él no quería Y también había lo del ritual Este asiático de la novia fantasma El ritual es una putada, ¿sabes? Si alguna vez vas a Japón O a Tailandia, o a China O por el sitio de por ahí Si vas paseando por un parque o lo que sea Si ves un sobre rojo tirado en el suelo Ni se te ocurra cogerlo, tío Porque te casan con una mujer que ha palmao ¿Sabes? Es que te cogen, te secuestran y te llevan, ¿eh? Es un ritual que se lleva practicando desde hace muchísimo tiempo El ritual de la novia fantasma Sobre rojo, ni se te ocurra cogerlo Dentro puede haber cabello, uña, una foto Ni se te ocurra cogerlo Porque siempre hay una familia mirando Siempre, siempre, siempre Y se aseguran muy bien de que no lo coja ninguna mujer Siempre hay una familia cerca Y si alguna mujer se va a acercar Le dicen No, 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 no coja usted eso No coja usted eso Este es... Ren Hoyo Ren Hoyo Se sueña otra vez Señor Hoyo Hizoka vino hace un rato Hizoka, ¿dónde estaba? Ella encontró el libro de fotos ¿Lo hizo? Sí, aquí está, mira Estaba juzbando Juzbando La wife voy a ir juzbando Me acuerdo Este creo que estaba en el ajo De los rituales Nani No, Nande Dimo Felicio, tío Y si mientras aprendemos entre las sombras Con Hizoka Yuri usó la habilidad Para devolver el álbum post-mortem De fotografía Que... Que... Del Monte Kami A Ren Hoyo Ren Hoyo De un mal sueño A su pesimismo Y... Talicua de Pacua Vaya tú Pues bueno, chavos Se nos va a manejar por aquí La verdad es que este proyecto es 0.5 Está muy guapo, tío Está muy bien Se agradece un montón Que coge Tecmo Le haya dado a los dientes Ya Nintendo Va a poder sacarlo en múltiples plataformas En Play En ordenador En un montón de sitios Como digo Me gusta genial Y si os mola esta clase de... De temática y tal La verdad es que os lo vais a pasar muy bien Yo no sé lo que habrá parecido Chavos Si queréis abajo en los comentarios Pero bueno, la vamos a ver por aquí Muchas gracias de verdad por estar ahí Espero que os haya gustado Dele a like, suscribiros Y no olvides comentar Nos vemos en el siguiente Chau